A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 4 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario para la acción de grupo sura ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de grupo sura ordinaria, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría definido en los 40.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel y una resistencia técnica cercana a los 45.500 pesos. Para este marco de tiempo se establece una tendencia alcista. Proseguimos con nuestro informe técnico con el índice MSCI-COLCAP, que estaría elaborando velas tipo doji, resistencia técnica ubicada en los 1.205 puntos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte cercano a los 1.100 puntos. Estocástico continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. La acción de Banco Lombia Ordinaria, donde la oferta mantiene el control, soporte técnico ubicado en los 34.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia técnica cercana a los 37.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. Estocástico ubicado en niveles de sobreventa. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 30.000 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene lateral. Proseguimos con la acción de BHI, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 262 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 215 pesos. Para este marco de tiempo se conserva la tendencia lateral. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado en los 9.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una zona de resistencia cercana a los 10.800 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Celsia, que mantiene como soporte técnico diario los 2.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 3.120 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva su soporte técnico ubicado en los 3.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 3.240 pesos. En su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Continuamos con la acción de Corfí Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo doji, mantiene como nivel de soporte los 12.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando una vela tipo doji, soporte técnico ubicado en los 2.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.200 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo, continúa el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene su nivel de soporte ubicado en los 1.730 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.840 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 63.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un nivel de soporte técnico cercano a los 55.000 pesos. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su soporte técnico cercano a los 8.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Estocástico estaría ubicado en niveles de sobreventa, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos. Este último nivel técnico ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia lateral. La acción de ISA, que mantiene como resistencia técnica diaria los 18.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 17.400 pesos. Ajustada al mismo tiempo a su BEMA de 20.40 días. Para este marco de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 1.850 pesos, y una resistencia cercana a los 2.350 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Proseguimos con el Grupo Nutresa, con una resistencia técnica cercana a los 61.000 pesos, y un soporte demarcado en los 54.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencial Aval, que mantiene como soporte técnico los 570 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 610 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencial Bancolombia, con un soporte técnico ubicado en los 27.000 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 26.500 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 30.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Esto cástico muy cercano a niveles de sobreventa. La acción de Preferencial Cementos Argos, con un nivel de resistencia cercano a los 5.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.100 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencial Cementos Argos, con una resistencia ubicada en los 12.500 pesos, y un soporte cercano a los 10.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencial de Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, y una resistencia cercana a los 20.000 pesos, para este, bajista. Gracias. 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 Gracias.